... Anticipa García Zambuma corriendo Molina Sigue Molina Soy lo que dejaron Soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo es polido Un pueblo que fue Por eso lo hizo con este clima Soy de la fábrica del mundo Como de obra campocina para su consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano Soy que nace y odia que muere, con los menores, las caras de seres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tu buena, con un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta En mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye Tú no puedes comprar aliento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que se opoca, soy las muelas de mi boca Mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor No puedes encontrar mi amor No puedes encontrar la lluvia No puedes encontrar mi alivio No se puede comprar las fr ahi No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar la lluvia Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se refira lucha, vamos caminando Yo canto porque se escucha, vamos caminando Yo canto porque se escucha, vamos caminando, aquí se escucha, vamos caminando Que viva la América En cambio, jugando rápido, creo que va a ganar algo Si viene Saavedra, jugó rápido, también viene el centro Gol Gol Del Expreso, el tanque Daniel Villalba, se metió en el primer paro Ahí estaba Coronel, pero antes tuvo el cabezazo de Villalba Gran centro de Saavedra, jugando rápido, gana el Expreso, créame, en el arranque del partido Ahí estaba Villalba, Pati Está el tanque Villalba Señora, sí señores, Romero Agazapado, bajo los tres palos, va a tomar carrera Villalba, se viene el tanque, viene Villalba Gol Ahí la tiene Polero, Polero que la tira de primera para Elio, llegue lo escapado Argentino lo quiere ganar, vamos Elio Ahí está Elio, levantó el centro, ¡estááááááá! ¡Gracias! 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 Lalo